Como siempre estamos aquí en el toque del mediodía, traiendo todas las informaciones más importantes de nuestra red social, telenor.com.v Recuerda seguirnos también a través de Facebook, Telenor Condo, y también seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Telenor Condo, y pueden ponerle la campanita de notificaciones, así le llegarán todas las informaciones más importantes de todo lo que hacemos en esta planta televisora. Bueno, vamos con una información que se ha hecho viral del expresidente Hipólito Mejía, donde se le ve tomándose par de frías a pico de botella en un colmadón. Parece que es un colmadón, es lo que se ve, un drink, algo así, como le decimos aquí. Vamos a ver el video donde el expresidente Hipólito Mejía se toma su par de cerveza. Ustedes saben que Hipólito Mejía es una persona que no, o sea, que es una gente llana, de pueblo, pero sabemos que va a ser candidato presidencial, creo que tiene que manejarse el mejor. Vamos a ver el video de Hipólito a pico y botella. Vamos a ver el video de Hipólito Mejía. Bueno, el expresidente Hipólito Mejía bebiéndose su par de tragos ahí a pico de botella, bebiéndose su cervecita ahí tranquilo, que también la calor está un poquito fuerte, tal vez por eso no aguantó el expresidente y se tomó su par de cerveza. Recuerden que este video y todas las informaciones importantes están en nuestro portal www.trenador.com.bo. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro YouTube, donde colocaremos este video. Así que las personas, gracias por seguirnos siempre. Gracias.